Las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos II del Senado de la República aprobaron la reforma a la ley minera, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El dictamen fue admitido este martes con 15 votos a favor, cuatro abstenciones y cero en contra. Durante el debate, el senador de Morena, Armando Guadiana, señaló que estos cambios pueden poner en riesgo al resto de las inversiones por el hecho de que el dictamen deja abierta la posibilidad de considerar como estratégicos a los demás minerales. Por ello, recomendó cambiarla para que no quede abierta la posibilidad de que otra persona considere que resulta estratégico y necesario para la nación la extracción de cualquier otro mineral. Además, lamentó la premura con la que se legisla en San Lázaro. Parece que lo quieren hacer en Fast Track, refirió. Por su parte, el senador de Partido Acción Nacional, Damián Cepeda, se manifestó en contra del dictamen debido a que no comparte la visión del país en materia de aprovechamiento de los recursos naturales que plantea el gobierno federal. En ese sentido, explicó que la reforma no nacionaliza el litio porque, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución, este mineral ya es del país. Asimismo, advirtió que el gobierno no tiene ni los recursos ni el conocimiento para poder aprovecharlo. Se prevé que las reservas al proyecto de decreto se discutan hoy en el Pleno luego de que ayer fuera turnada al Senado, tras su aprobación en la Cámara de Diputados con 275 votos a favor de los artículos reservados, 187 abstenciones y ningún voto en contra. En un mensaje en redes sociales, la senadora Sánchez Cordero indicó que el documento que contiene el texto aprobado en la Cámara de Diputados, se turnó a comisiones para su análisis y dictamen correspondiente. Posteriormente, será analizada y votada en el Pleno del Senado.